Hola amigos, este es el mensaje de las cartas del tarot para los signos del zodíaco, semana del 6 al 12 de febrero del 2023. Antes quiero invitarlo, como estamos en el mes de febrero, es el mes del amor y la amistad, para hacer su reservación para una lectura del tarot del amor, para así saber cómo será su año en asuntos amorosos. También para determinar cómo está su relación, qué lado están fallando, qué hay que mantener y qué debemos reformar. También para las personas que están en algún tipo de disgusto, recuperación de pareja, armonización, prepararnos para atraer lo mejor a nuestras vidas en asuntos de amor, porque es uno de los sentimientos más fuertes y poderosos que tiene el ser humano. Luego de hacerle la invitación, vamos a ver qué nos disparan las cartas para esta semana. Comenzamos con los signos de fuego. Ariel, Leo y Sagitario. En asuntos de salud, muy buenas noticias. Comienzan la semana con muy buen pie. Buenas noticias para los que estaban enfermos o por el que esté esperando algún tipo de resultado médico. La salud, tanto física como emocional, está muy buena y tienen que tratar de mantenerla así. Buen ánimo, buenas energías, buena disposición. Así es que adelante. En asuntos de dinero. Bueno, buenas noticias que se puedan presentar. A pesar de que se sienten un poco afectados por los problemas que han venido arrastrando, las cosas van tomando otro matiz. En asuntos de dinero tienen buenas expectativas. Si están trabajando, hay posibilidades de aumento, de cambio, de tener algún tipo de incentivo económico. Y en cuanto a los que están sin trabajo, es buen momento para, por el currículo, ser perseverante, tratar de mantener la actitud para lograr lo que están buscando en asuntos económicos. Posibilidades de nuevos contratos, posibilidades de nuevos acuerdos, asociaciones con éxito. Así es que una semana bastante abierta. En asuntos de amor, también, para los que están solteros, es una buena semana para conseguir, para tener pretendiente, hacer acuerdo, formalizar, tener algún tipo de compromiso, los que estén esperando compromisos formales, matrimonios, acuerdos, los que tenían algún tipo de conflicto en asuntos de la pareja, es una semana para resolver cualquier impasse que tenga en ese aspecto. Es decir, que los signos de fuego están muy bien afectados en esta semana. Parece que la influencia lunar lo va a favorecer al 100%, así que aprovecharla. Para los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, en asuntos de salud, dicen que no se pueden descuidar, que tienen que estar a la expectativa, cuidar la mente, el cuerpo, y si sienten algún tipo de problema de salud, es recomendable que ir al médico, ir al médico, pero no solamente oír un solo diagnóstico, es recomendable oír otras opiniones. No dejarse impresionar por la primera información. Tienen que hacer ejercicio, cuidarse los pies, es posible que tengan problemas en los pies, y también con problemas en la cabeza, algún tipo de dolor de cabeza, tensión, angustia, pero nada extraordinario, todo bajo control, pero tienen que mantenerse a la expectativa. En asuntos de trabajo, la parte económica dice que tiene un repunte muy favorable, nuevos comienzos, nuevos trabajos, nuevas actividades, algo nuevo que se le presenta en algún negocio que emprenden, todo muy favorecido, pero tienen que tener cuidado de no dejar nada a media, sino concluir lo que lo que dice. Pero es una semana muy positiva también para los signos de tierra. En asunto de amor, para los que estén en pareja, la pareja está muy en armonía, lo que estén esperando hijos es una semana favorable para salir embarazada, posible nacimiento de un varón, pero los que no estén en disposición de traer hijos, tienen que cuidarse para que no traigan hijos al mundo que no sean deseados. Es una semana muy favorable, con muchas expectativas, mucho brillo, mucha alegría y mucha armonía familiar. Para los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario, es una semana que tienen que tener cuidado en el área del corazón, todo lo relacionado con el corazón. Si tienen algún tipo de dolencia o algo es recomendable, que vayan al médico. Dolores de espalda en la médula espinal, cuidarse la circulación y los dolores en los tobillos. Esto es para los signos de aire, asunto de salud. En la parte económica, es una semana que van a estar con una imaginación muy activa, muy alegre, pero sobre todo muy creativo. Eso favorece y le ayuda porque dice que puede tener un repunte económico muy favorable con algún tipo de negocio, algo que quiera, algo nuevo que quiera hacer, algún, puede que consiga aumentos de sueldo, promoción del trabajo, nuevas, algunas ofertas también para los que estén desempleados en buen momento porque tienen algo nuevo en su, en su, en el ambiente. y es bueno aprovechar esta semana en cuanto al ánimo que hay a la disposición. En asunto de amor, los que estén en pareja, una semana muy equilibrada, una semana muy fructífera, una semana muy favorable en cuanto al amor. En los que estén en pareja, tenían algún tipo de disgusto, algún tipo de problema, eso se, se logra solucionar. En los que no tengan pareja y estén buscando pareja, es un momento favorable para conseguir una pareja y es posible que sea, que llegue por algún amigo o amigo, o familiar, o conocido que le presente a esa, esa persona que será una persona este, dadivosa, comprensiva, eh, una persona eh, con muy buenas energías que hay, y hay posibilidades de una nueva pareja. Para los signos de agua, cáncer, escorpio y piscis, dicen que tienen que cuidar eh, la mente y el cuerpo en asunto de salud. Tienen que mantener el equilibrio, eh, hacer ejercicio, comer saludable, dormir bien, descansar, eh, buscar el apoyo familiar, eh, que es muy importante en este momento para ellos. cuidarse la salud y cuidar lo que piensan y lo que tienen. En asunto económico, muy buena semana, dice que pueden recibir una herencia que estén, los que estén esperando herencia es una semana donde van a a tener alguna noticia sobre, el funcionamiento de, de lo que pueden, de lo que pueden esperar y pueden obtener con relación a eso. Eh, lo que no, también pueden recibir eh, dinero por motivo de, de lotería, de negocio, de familiares, eh, también, eh, pueden conseguir un préstamo a través de algún amigo o familiar porque una semana donde está mezclada la familia, el amor y el dinero. Es decir, una semana donde la parte familiar influye mucho también, igual que los amigos, eh, eso, es una forma como un soporte especial. En el amor tienen que tener cuidado porque, eh, puede presentarse un triángulo amoroso. Eh, rompimiento inesperado para los que tienen pareja, algún tipo de traición, de traición, dolor, desengaño, eh, divorcio. Eh, una semana un poco complicada para los signos de agua en aspecto, eh, en el área amorosa, que tienen que tener mucho cuidado, eh, y los que están solteros, no es momento de iniciar una nueva relación. Primero hay que curar, sanar, liberarse de las garras del pasado y de todo el tormento, eh, y ansiedad que vienen alastrando. en general, esta es una semana favorable porque hay repunte, hay buenas noticias, eh, la salud está bien, eh, dentro de lo que cabe, eh, solamente hay que cuidarse, no dejarse llevar por la primera impresión, sino, si sienten que le dan un diagnóstico equivocado, un diagnóstico muy serio, o algo que no están conformes con lo que le dicen, pues, hay que buscar una segunda opinión, mantenerse a la expectativa, pero, eh, la, la semana se presenta bien en asunto de, de salud porque, eh, hay, hay equilibrio en cuanto a eso. En asunto económico, hay nuevo comienzo, eh, nuevo repunte económico, eh, nuevas actividades, eh, negocios que se abren ideas que llegan, propuestas que se aceptan, y en asunto de amor, también, eh, es una semana que, aunque no es, eh, bien para todo, pero, por lo menos, está, eh, una semana equilibrada, porque hay acuerdo, hay comunicación, eh, hay sorpresa, hay equilibrio, pero, eh, todo el que tenga algún tipo de problema, es preferible curarse, liberarse, antes de iniciar una nueva relación. así es que, una semana con unas energías muy activas que todos debemos aprovechar. Si te gustó este video, dale like, comparte y comenta, suscríbete a mi canal, activa la campanita para que reciba notificaciones cuando suba nuevos videos. Si deseas comunicarte conmigo en el enlace del video, te dejo la información. Te deseo paz, luz, y altas oraciones. Gracias por visitar mi canal.